El exministro Tomás de la Cuadra Sacedo El exministro Tomás de la Cuadra Sacedo, que está en la Carlos III, una universidad de Madrid, como catedrático, y tiene una conocida biografía política en la transición y después, sobre todo en las primeras descentralizaciones de la Administración Central de España, va a hablar dentro de unos minutos, hoy, 26 de febrero, en el Parlamento de Cantabria, dentro del ciclo organizado por Martín Rebollo, el catedrático de la Universidad de Cantabria. Es una ocasión importante para pedirle una evaluación genérica de aquellos momentos de ilusión cuando era ministro de Administración Territorial y hasta dónde ha llegado la desterritorialización, sobre todo la descentralización española. Algunos dudan si somos o no un federalismo blando, otros dicen eufemísticamente que seguimos siendo las autonomías, y unos exageran de un lado diciendo que se fragmenta España en las simetrías y otros en que no pasa nada o casi nada. ¿Cómo lo ve usted que ha sido un protagonista importante del inicio de este proceso? Bueno, en el momento actual, podíamos decir, o partiendo tal vez del momento que yo viví como responsable de los temas autonómicos en el primer gobierno de Felipe González, yo creo que en ese momento la idea que teníamos, por lo menos en el Partido Socialista, es que el Estado de las Autonomías era, en cierto modo, una especie de Estado federal o cuasi federal. No era federal por algunos rasgos distintivos. En el federal todo es exactamente igual, las competencias de un Estado son iguales que las de otros, y algunas otras características, pero básicamente estaba muy próximo a un Estado federal. Ahora, la peculiaridad es que era un Estado de las Autonomías, fundamentalmente por esto de haber dejado abierto quién iba por una vía lenta, por una vía rápida, qué nivel de competencias tenía, esos eran signos particulares del Estado de las Autonomías, y que permitía hablar de un Estado de las Autonomías. Probablemente, el rasgo diferenciador más importante no era en punto a competencias, cómo se transferían o qué se tenían, sino si se pretendía una uniformidad total o no. Y yo creo que en los primeros momentos constituyentes, aunque adelanto, aquí puede haber alguna discrepancia de los protagonistas de la Constitución en ese momento, yo creo que primero había una cierta perplejidad sobre hasta dónde llegar. Lo que sí tenía claro es que había algunas autonomías que por motivos de identidad iban a reclamar un estatuto como el que habían tenido en la República. Y otras iban también a reclamar, pero probablemente no tenían esa necesidad identitaria que otras tenían, y por tanto la Constitución quedó abierta. Pero al quedar abierta estaba permitiendo una cierta diversidad. Y esa diversidad, o sobre esa diversidad, yo creo que se trabajó en un primer momento, hasta que probablemente, a raíz del referéndum de Andalucía, la idea de que iba a haber algunas nacionalidades con un nivel superior de competencias y otras con un nivel distinto, se rompe, porque ya es evidente que una comunidad, una región ha entrado por la vía de equipararse, todas podían pretender lo mismo, de forma que en ese momento un poco el modelo quedó algo dislocado. Pero, bueno, a pesar de todo, se siguió adelante con la idea de una cierta aproximación, una cierta equiparación, pero manteniendo algunas diferencias y enseguida pudimos percatarnos que este era el caballo de batalla de nuestro sistema. Mientras algunas autonomías parecía que solo estaban satisfechas si se les reconocía alguna diferencia, otras lo que querían es ser exactamente iguales. Y en este debate, pues se veía ya que iba a ser la cruz del Estado de las autonomías. No obstante, se me pidió un balance que es muy difícil hacer, porque parece que algunos temas vuelven a quedar reabiertos, ¿no? Un balance, una reflexión sobre si se hizo bien en el momento de la transición, en la descentralización política, yo, en fin, me parece absolutamente claro que había que descentralizar. Yo creo que, al margen del problema de alguna llamada nacionalidad histórica, ¿no? Al margen de ese problema, el país como tal, yo creo que se ha vertebrado, se ha fortificado. Nunca es sin problemas, porque, bueno, no tenemos, diríamos, la tranquilidad absoluta de que nos surjan, pero, en fin, la paz únicamente se tiene, a lo mejor, finalmente en el cementerio, pero no es esa la que queremos. Es más bien un equilibrio dinámico, lo que pasa es que hay que hacerlo con prudencia, ¿no? Entonces, yo creo que la apuesta autonómica en ese momento fue acertada, por más que a veces tengamos la sensación de que siempre estamos reabriendo un proceso, que probablemente ya desde el principio teníamos conciencia de que era un equilibrio dinámico, ¿no? Es como el que va en bicicleta y que se puede caer para un lado o para otro, pero tiene que seguir adelante para mantener el equilibrio. Lo importante es saber dónde se va, ¿no? Usted vino a la toma de posesión del presidente Entre Sotos en Cantabria. Hoy está aquí para una cierta evaluación después de un cuarto de siglo, de aquellos momentos que yo calificaría de ilusionantes. Y, en efecto, ya se preveía al decir nacionalidades en la propia discusión constitucional que iba a ser un problema este término. El propio Cela decía que no existía en español con el significado al que estaban obligados los constituyentes para poder determinar que siguiese adelante el proceso. La pregunta es, ¿cree usted que se justifica hoy ante cierta indiferencia de la discusión en los andaluces y en los catalanes la tremenda crispación y distancia que hay entre los dos partidos mayoritarios? Bueno, yo creo que no, con independencia de que podamos pensar si es afortunado en todos sus términos los estatutos catalán, valenciano, andaluz. Con independencia de eso, yo creo que básicamente yo tengo una confianza fundamental en que España es una realidad. Pero aquí tropezamos con un problema que lo tuvimos al principio y es que el debate sobre las identidades, de alguna forma, es un debate imposible. Si le preguntamos a una persona con sentimientos nacionalistas en Cataluña o al País Vasco cómo ve a su país, pues realmente diga que lo ve como un país que no tiene nada que ver con España. Yo lo veo absolutamente de otra forma, completamente distinta. ¿Y cómo podemos debatir sobre ese tema que tiene mucho que ver tal vez con sentimientos? También tiene que ver con historia, con la cultura, con la ciencia, pero en buena medida al final es un debate imposible. Yo creo que en su momento se llegó a una transacción, a una solución pragmática. Mire usted, aquí vamos a decir que se reconoce la indisoluble unidad de la nación española, que es el reconocimiento de que hay una nación española. Pero a la vez se reconoce el derecho de nacionalidades y regiones, lo cual parece que entrañar una cierta contradicción. Porque si hay una nación española que tiene una indisoluble unidad, o sea, ¿cómo hay un derecho de alguien que es sujeto de un derecho que no existe previamente? Entonces, hay una especie de transacción. No debatamos más sobre las esencias, acabemos el debate de las esencias, porque es imposible que nos pongamos de acuerdo diciendo qué siento yo, cómo se siente usted. Aquí hay una realidad histórica, que es la que hay, y demos satisfacción a distintas posiciones, reconozcamos la unidad de la nación, reconozcamos el derecho de nacionalidades. Se utiliza la palabra nacionalidades, que era probablemente cuestionable. Pero aquí, en fin, pretender que se podía desde la ciencia, desde la filología, encontrar una solución no era posible. La solución era una transacción política. Y yo creo que se encontró, y bueno, se encontró y yo creo que fue afortunada. Bueno, y de ahí probablemente, sin duda, la capacidad de resistencia que tiene la propia formulación en los estatutos, al menos en la parte dispositiva de los estatutos. Otra cosa es lo que se ha llevado a los preámbulos, ¿no?, o a las posiciones de motivos. Pero en el estatuto subsiste la formulación de nacionalidad, ¿no? El señor Bono, otros distinguidos políticos del Partido Socialista Español comparten con usted que la nueva generación parece haber reabierto, no lo llamemos herida, la solución semi-cerrada, o casi completamente cerrada en su época, dicen que está abierta y se acusan mutuamente, honradamente hablando. Es decir, tienen tiempos del PP se parlamentaba con los nacionalistas más allá del límite. Ahora, dicen ellos, estos están parlamentando muchísimo más que nosotros lo hacíamos. Su visión es doblemente interesante por haber sido primero protagonista con unos límites más o menos claros, de acuerdo a lo establecido en lo que llama transacción, y ahora desde la especulación y la reflexión académica quizá están en una situación ideal para determinar determinar quién tiene de ambos razonos y no la tiene ninguno. Es decir, ¿se está llevando demasiado lejos lo que tenía que estar cerrado? Bueno, yo creo que efectivamente hubo un pacto en la transición que uno de los aspectos con lo que tenía que ver era con la forma de Estado. Pero yo le decía antes, y lo dije en alguna conferencia, incluso está publicada, pues poco después de dejar de ser ministro, en el año 86, que nuestro Estado tenía una cierta contradicción, esta tendencia a la igualación, que era la inspiración de unos, y la tendencia a la diferenciación. Eso se puede mantener un tiempo, pero acaba saliendo, acaba saliendo de una forma u otra. Ha salido ahora, podía haber salido entre 10 años, o no haber salido, no sé, pero ahí hay una tensión. Y la cuestión es si pensamos que esta tensión, en un momento dado, tiene que tener un límite. Yo creo que el límite que tiene es que, por más que pueda haber dentro de un Estado, en fin, que reconoce una nación española, pueda haber una desentradización política tan intensa como se quiera, al final, Estado tiene que haber. Y que ese Estado tiene que responder, no solamente a una idea formal, sino a una idea de nación, como dice la Constitución, pues me parece que también ese puede ser un límite enfranqueable. Y que si hay un Estado que responde a la idea también de una nación, aunque sea nación de naciones, a mí no me ofrece ninguna dificultad hablar de nación de naciones, aunque yo creo que hay que respetar el texto constitucional, que habla de nacionalidad y por algo será, pareció que esa era la fórmula transaccional adecuada, y hay que respetarla, ¿no? Pero si hay un Estado que es nación, aparte de que pueda haber otras naciones, o nacionalidades dentro de él, tiene que ser un Estado viable, y por tanto tiene que tener unas competencias que hagan posible esa viabilidad. Bueno, yo creo que esos son los límites, ¿no? Yo creo que esos límites no se podrán ni romper ni traspasar, ¿no? Y que si se pretenden de una forma o de otra, pues al final, bueno, tendremos, además del debate político, tendremos también el Tribunal Constitucional que pondrá las cosas en su sitio para garantizar que puede haber tanta autonomía como se quiera, pero siempre dentro del respeto a la propia Constitución. La última cuestión, por tanto, para no abusar de su tiempo, antes de la gente que la espera en la conferencia de hoy, es, ¿reconoce usted, por consiguiente, que España tiene un gran problema, por ejemplo, no solamente de imagen exterior, de lo que se llama imagen de país, a la hora de vender? Es decir, uno en Nueva York tiene que Valencia vende sus productos, Cataluña vende los suyos en California, se apoya en Portolá, que fue el primer gobernador de la herida, y después un indistinguido nefrólogo que presida una organización mundial tiene problemas para copiar los datos de una autonomía con otra, aunque España tiene los mejores datos en nefrología del mundo, me han dicho, pero no la capacidad de interlacionar. Es decir, se ha ido ya demasiado lejos en el forjeo de conveniencia del poder central para mantenerse a base de resistir a lo que pudiéramos llamar chantajes de las periferias. Bueno, hay muchas preguntas implicadas. Yo, primero, he hablado de usted de la imagen de país. Yo la imagen de país no creo que esté ni mucho menos deteriorada. Yo creo que la imagen, desde luego en el plano económico, ahora es excelente, me parece, la de España. Ahora, tenemos ese problema autonómico que a veces puede, puede alarmar, sobre todo cuando ha sido objeto de un debate interno nacional, puede alarmar en el exterior, ¿no? Pero algunos problemas que tenemos nosotros, pues pueden ser más o menos comunes con algunos estados federales, ¿no? Otros pueden ser peculiares, ¿no? Pero bueno, peculiares nuestros, pero a veces lo son por un problema nacional o nacionalista, y a veces lo son por un problema central. Le cuento dos ejemplos de dos países distintos, uno de nuestro propio país. Bueno, tenemos algún problema con la sanidad, por ejemplo, porque una comunidad que no tiene precisamente sentimientos identitarios como es la de Madrid, digamos los elementos identitarios como comunidad autónoma, como es la Comunidad de Madrid, pues ha roto la disciplina, diríamos, en materia de, bueno, homogeneidad, en la forma de contar los tiempos de espera. Eso demuestra que a veces no tiene que ver con el problema nacionalista, que es el que más nos alarma a nosotros, ¿no? El otro problema es probablemente el caso alemán, ¿no? Donde las dificultades en Alemania de un estado federal, en este caso, han llegado a ser bastante graves, y probablemente se le está poniendo coto con el acuerdo, el gran pacto, la gran coalición entre conservadores y socialdemócratas, a costa del Senado. Pero en el caso del Senado, del Gunderrat alemán, la dificultad no proviene tampoco de un problema de hipernacionalismo, proviene de un problema de contraposición entre izquierda y derecha, ¿no? Cuando la izquierda está en el poder, la derecha, en el Gunderrat, le bloqueaba, y cuando ocurría al revés, pues era al revés. Es decir, que la dificultad federal no surgía por un problema nacional, surge por otras cosas, ¿no? Por tanto, digamos, en todas partes cuecenabas, en todas partes hay dificultad, y se trata de solucionar. En el caso alemán, lo han puesto camino de solución con esta gran coalición, y veremos a ver si encuentra, parece que sí, ¿no? Limitando de alguna forma los poderes del Gunderrat. Su última respuesta me obliga a una propina. Aquí también hay un gran problema de sanidad, una huelga que no se acaba de terminar, y ya hace 25 años que usted inició este ilusionante proceso. ¿Cree que el ritmo de las transferencias, en algunos casos, ha sido mucho más lento de lo pensable, y en cambio, la intensidad desigual, asimétrica, a la que han llegado en algunos lugares, es superior, y que hay aquí una asimetría de las asimetrías? Bueno, no sé en este momento, exactamente, porque tampoco estoy en este momento en la vida política, como para seguirlo, cuál es la situación concreta de la sanidad, y las causas de la huelga que usted me cita, ¿no? Yo creo que una de las grandes diferencias que había en el 83, en el 82, respecto de las comunidades, diríamos, llamadas históricas, era justamente que no tenían competencias en materia de educación y de sanidad. Ese aspecto, sin embargo, con las últimas transferencias, con la ley del pacto autonómico, que, en fin, se hizo una ley especial en la orgánica, y luego se modificaron los estatutos, se solventó, y, por tanto, ahí se equipararon, ¿no? Con alguna pequeña diferencia en sanidad, que lo que se transfería no era exactamente la sanidad, sino la gestión de la sanidad. Bueno, hay algunas diferencias, tal vez, ¿no? No conozco, en este momento, el motivo concreto. Yo, en lo que he conocido, he seguido ahora, en la actualidad, probablemente lo que tenemos es un problema del sistema de financiación, que puede haber algunas desigualdades. La financiación, en su momento, la financiación autonómica, en los años 80, atendía nada más que asegurar el coste del servicio tal como estaba cuando se hacen las transferencias, ¿no? Pero no pretendía, en ese momento, corregir las desigualdades históricas que pudiera haber, y, sin embargo, era absolutamente necesario no solamente transferir las cosas como estaban, sino aspirar a corregir cuando no estaban bien, ¿no? Eso es lo que tenía que hacer el sistema de financiación. Y yo creo que el sistema de financiación no ha acabado, probablemente, de ser todo lo perfecto posible, en la medida en que, más bien, todas las comunidades autónomas, empezando, tal vez, por las afectadas, han jugado a que me asegure lo que tengo y un poquito más, y con eso me quedo más o menos contenta, ¿no? Pero no ha habido un debate teórico sobre cuáles son los indicadores de necesidad, por una parte, que no solamente es la población, claro, cuanto más población, más se necesita. También hay otros indicadores como la dispersión de la población, el territorio, etcétera. No se ha hecho, probablemente, un estudio que trate de establecer parámetros previos con los cuales se haga unas transferencias adecuadas. Y es posible que eso sea lo que pueda estar pesando, que algunas insuficiencias, a lo mejor históricas, no se han acabado de corregir, ¿no? Señor de la Cuadra, es ministro de Administración Territorial, es presidente del Consejo de Estado, gracias por su gentileza. Muy bien, muchas gracias.